¿Vale? No, no, no. No, no, no. A ver. ¿Vale tú? No, pues es que le tengo que poner dinero. Espérame. Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve. Hácelo. Me voy a bañar a ti. No me voy a bañar a mi. Ahí va. Ahora sí. ¡Ale, me dio, se ve que me voy a quedar bien! ¡Ay, ay! Me sorprendió, me sorprendió como mi tía Clarita enfrentó esa situación. Me sorprendió que no se rajó. Cuando llegamos al lavado, mi tía dijo, ya cabrón, ¿y quién nos va a lavar el carro? Y le dije yo, no señorita, aquí en Estados Unidos se lavan los carros uno mismo. Porque andamos acá en Estados Unidos, ¿no? Y me dijo, vamos a darle. Yo pensé que iba a decir, ah, no, ni madre, ve y déjame. Entonces, este video lo hicimos para Instagram. No lo pensamos subir a YouTube, pero en honor a la gran tía Clarita, la jefa de jefas, la carguachera del Hueycura, la lavacarros de Tijuana, vamos a subir este video con todos ustedes. Ahí les va viejones. Siempre la orden su compa, Mario el Cachorro Delgado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Déjenme decirles que mi tía Clarita dijo que a qué hora llegan los lavadores. Dice mi tía Clarita, ¿y quién lo vamos a lavar? ¿Lo vamos a lavar nosotros, mi reina? Así se usa en Estados Unidos. ¿Qué digo? ¿A qué hora llegan los que lo van a lavar? Quiero hacer el chorro de leche, digo, de cabón. Nada tía, a lavarlo, vámonos, fíjense, jálese. ¿Es una basura? ¿Está rinchando? ¿A este lo bote, no? ¿A este lo bote? No vas a atropellar ahí. Bien limpio tía por abajo. Ponle el lagante con la venta. ¡Arián! ¡Apírala! ¡Eso tía, bien aspiradito hijo de su chingada! ¡Arián de vuelta! ¡Eso tía! ¡Eso tía! ¡Arián de vuelta! ¡Arián de vuelta! ¡Ay, ay, cabrón! ¿Una piedra o qué era? buscándola del rey una piedra en el camino lo más que le va a acabar el tiempo mi reina y cuando él se va para la sierra lleva las piedras es ahí maldita me ha matado a la muchacha por aquí ¿como te voy a echar el agua amigo? ¿ya está lista? pues tía nomás aplastándole la pistola ¿como sale? pues aplastele nomás y el recibe ¿no puedo? ¿no sale? a ver es que no tengo que poner dinero ya no tienes se ve 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 ¡Vaya verga! 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 Ahí está, ahí está. Ahí va a estar ahí jabón a los... ¡Eche de este jabón a los pendejos! Eso tía, ahora si no le van a cobrar el jabón a este verga. Es todo. Ahí está, tía. ¡Qué chulado! Parece leche. Parece leche de bonita tipo de energía. ¡No tía no! Vamos a gastar unos 200 dólares de aquí que lo lago usted a la verga tía. ¡No vale, no! Oye, ¿cómo tiene jabón? Sí tía, aquí no hay pobreza más de verga. Estamos en Estados Unidos tía. Tijeras chimbalboros. ¿Ya tía? Ahí le voy, ahí le voy. Ahí va Mario. Sígule, sígule, sígule. ¡Jajaja! Sí, Mario. ¡Mátala ya, Teresa! ¡Mátala! ¡Pállale, pállale! ¡A verga! ¡La cachucha se va a enseñar con madre! ¡No, la levanta! ¡Mátala, la levanta! Ahí está, ahí está un fiatito Mario. Acá, en la cola. Acá va a cobrar. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, Mario. Más para acá. Si cansas ya lo vengan. Ahí. Sí. ¿Se cansa Mario? Yo me cansé. ¿Te dores? Agua. Agua. Se lo grabando, eh. ¿Quieres que hay? Ah, sí, sí. A ver, a ver. ¡Ay tu madre! ¿zemé les terminares? Sí. Sócara Rh 사랑. ¡También para mi espíritada! Entre todo, ya! L bones tardes en una especie. Dirigía romなんas. ¡Ya! y 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